Seguimos rulando como siempre nada nuevo Unos van y otros bien Pero yo me mantengo con los míos Quitando y poniendo, comprando y vendiendo Enseñando y aprendiendo Evandiendo impuestos como Leo Messi Efectivo, me cargo al Mister y al Pressing Suelto mi tesis, no busco Foxy Salmas gemelas en perfecta simbiosis Automedicándome como Walter Bishop Apurando al límite todos mis recursos Preso del abuso del Estado Reacio al comercio con los años Me vuelvo más rancio Filosofía más allá de los uranes Matemáticas e instrumentales Nos diferencian pequeños detalles Que marcan nuestro camino y a los reales El anonimato no nos perturba Lo hacemos por los nuestros, el resto nos la suda Pero si ellos pueden nosotros también sin duda Conversaciones nocturnas a mil metros de altura Honor, disciplina, respeto y humildad La doctrina que aplico en mi vida para progresar Sé cuál es mi sitio y con quién quiero estar El resto me importa lo mismo que tu mierda Y mañana ya sabré si valió la pena Por ahora es lo que siento y con eso me llega No sirve el perdón si no te das cuenta En que has fallado y no vuelves a hacerlo Recuerda la envidia estribula para ir más allá Superación constante, progreso mental No derramo lágrimas por nadie No quiero nada de nadie para luego no deberles nada Estoy aquí con mi manada Audeando cuando llega el alba Protegiéndonos las espaldas Aspirando llegar al barjara Estoy aquí con mi manada Audeando cuando llega el alba Protegiéndonos las espaldas Aspirando llegar al barjara Venando con los dioses y mis panas Audeando con los dioses y mis panas Por acá Monotonía y my garden Nada nuevo, luces incandescentes Otro día más ¿Y qué puede pasar? Que no haya pasado ya Por acá Monotonía y my garden Nada nuevo, luces incandescentes Paso de eso Engordo el ritmo con versos Respiro aire intoxicado Por vuestros pensamientos Salí en el cuerpo Lluvia en verano Lluvia en invierno Así es el norte, neno Mantengo la compostura Aunque no acompañe el tiempo Atentando contra todo eso Perdido en mi propio universo Mi palacio mental Donde no sobran asientos A solo completo No limitado No me guardo nada Porque nada es en vano Desintegro tu doctrina Y creo la mía propia Lo acepto de buen grado No lo evado Y si no lo podéis captar Un día bajaré y os lo volveré a explicar Mientras tanto dejarme en paz Solo estoy buscando mi centro espiritual Me aparto de lo que no me aporta Viendo tantas copias se me hincha la horta Con suerte y con suerte Esta será tu última noche Palma letero y quemo el coche Problemático como Mario Como Eric Un revolucionario Y un cabrón con las mujeres Antes de que me hagan daño Lo infrijo yo Ya me llego No sufriré más por amor Mantengo la compostura En situaciones críticas Con la mente fría Aprendí mucho de las derrotas Y poco de las victorias Buscándole el sentido a la vida Sobreviviendo Como Rayan O'Reilly Quemando el santo Soñando con mujeres en Bali Dejando hacer las penas Ya me lo dijo mi madre Trabaja duro Si quieres ser alguien Intentando limpiar mi pasado Emociones contenidas Por muchos años Me la suda lo ajeno Si quien está a mi lado Siempre conmigo En los momentos malos Y sigo aquí No me he ido No Y sigo aquí Sigo vivo Sigo vivo con los míos Por aquí Sigo vivo No hay muchos cambios El ambiente es el mismo Los mismos principios Con los que crecimos Respeto y amor Aquellos que nos dejaron Actitud y esfuerzo Haciendo más de lo que hablo Perdido por la city De mis cascos Tormega Buscando soluciones Distintas a mis problemas Contando las monedas Que me quedan Que son pocas Como las ganas De escuchar tu mierda Sigo mis sendas Sin dejar que interfieran Sensaciones externas Que me alteran Me cierro en mi cueva Con hierba de reserva Y le doy vueltas Hasta que suene perfecta Sonidos gordos Que me transportan Dirección a Trómeda Volando mi alfombra Matando las horas Entre historias de aceras LK familia 36002 Escuela Otro día más Y que puede pasar Que no haya pasado ya por acá Monotonía y my garden Nada nuevo Luce sin candestentes Otro día más Y que puede pasar Que no haya pasado ya por acá Monotonía y my garden Nada nuevo Luce sin candestentes Monotonía y my garden Lluvia en verano Lluvia en invierno Así es el nor Norte Nen 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 Dirección a Trómeda Como Rayan o Ray 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 Tienes dos y esto Kenneth baby Hermana Secándome el sudor De mis huevos en tu cara Solo escucha y calla zorra Os pongo a cuatro patas Represento esto Si Soy un adicto del verso Desde que nací Hablan mal de mi Sin conocerme Los veo Y respondo a loba de Spencer Se acaba el suspense Antes de soltarlo Chico Mejor será que lo pienses Quieren cogerme Buscan reducirme Pero no tienen Lo que hace falta Para seguirme Luego vienen al 50 A disculparse Compadre Me dan la risa Solo son un lastre Se me quieren Subir a las barbas Ya tengo demasiadas cargas Así que larga Sigo envuelto En mil mierdas Intacto No me afecta Tu visión Equivocada De los hechos Que venga va Déjalo me digo No sigas con eso Corta y cambia Pero no puedo Sigo inmerso Envuelto En esto Y no se que coño hacer Al respecto Para olvidarlo Te quieren Echar la culpa De sus problemas De sus carencias Le cierro la boca A esas perras Tengo preocupaciones Diferentes que las vuestras Estoy a otro rollo Por encima De esas mierdas Noches enteras De 2K Fumando acá Con Eze y Dani Escuchando Feel Black Creando un buen clima No hay pasta No hay pasta pa' más Pero eso no nos desanima Sigo soltando Sigo soltándolo Sigo haciéndolo Sigo poniéndolo Alto Sigo poniéndolo Sigo soltándolo Sigo haciéndolo Sigo poniéndolo Alto Sigo en la lucha Desde que era chico Sin cerrar el pico Escupiéndole al micro Mezclándome Con el ritmo Si Sacando fuera Lo que habita Dentro de mi No tengo que Demostrarle nada A nadie Sigo mi camino Tengo mis propios planes Tú vive tu vida Y déjame a mí la mía Ya me encargaré yo De resolver Heridas y venidas No pierdo mi tiempo En eso paso por encima De ellos Simples destellos Nada serio Faltos de fe Años Luz de mi gremio Estáis acabados Como Isabel Genio Sigo soltándolo Sigo haciéndolo Sigo poniéndolo Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Sigo soltándolo Sigo haciéndolo Sigo poniéndolo Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? Alto ¿Cómo? No ¿Cómo? ¿Qué? 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 Damelo, dámelo Déjamelo aquí Ya me encargo yo No te preocupes por mí Damelo, dámelo Déjamelo aquí Ya me encargo yo No te preocupes por mí Ya me cargo yo, no te preocupes por mí Ya me cargo yo, no te preocupes por mí Encerrado en mi puta paranoia Hilando fino para no sentir como aprieta la soga De esta vida insana que me trastoca Matando el tiempo entre ritmos mezclaos con soda No recibirás nada de ese dios al que implora Yo por lo que tengo y por mantenerlo ahora Perdido en el oeste entre narcos y villanos Que en verdad no son tan malos como dicen por la radio Solo que hay que buscarse la vida Dadas las circunstancias que nos han sido concedidas Que por lo normal no suelen ser buenas Ojalá no hubiesen sido así Pero es lo que nos queda Moviéndome por el barrio como un buzuela Sorteando las reglas impuestas rezando por mi abuela Junto a mis rollers Es que intensidad hay de sin hacer daño a nadie A no ser que quieran joder compadre Afrontando mis problemas sin ayuda externa Para asimilarlos y así resolverlos pana No me anclo ni me hundo Le intento sacar el partido posible a todo este asunto Dámelo, dámelo, déjamelo aquí Ya me encargo yo, no te preocupes por mí Ya me encargo yo, no te preocupes por mí Dámelo, dámelo, déjamelo aquí Ya me encargo yo, no te preocupes por mí Guardando lo poco que puedo Privándome de vicio, solo amor innato por mis lobos Pagando deudas a primeros Cítrica de interior para coger vuelo y hasta luego Las metas se cumplen y luego se imponen otras El dinero en la bota y lo que está pa' ti te toca El mundo rota y con él ya saldrán las cosas Eso me digo, pero al final la misma brota Problemas ociosos en el barrio O te ayudas tú mismo, solo serás otro aspirante a guarrio Solo eso, nada más mi hermano Lo veo claro a diario, ya es algo cotidiano La gente sigue ahí, eres tú el que te distancia Camino del guerrero, no hay miedo a represalias Preparado pa' lo que venga como carro hay de bonanza Desmarcándome como de chico por la banda Preparado pa' lo que venga como de chico por la mañana al despertarme Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow Por la mañana al despertarme Blue Widow Al mediodía después de comer Blue Widow Por la tarde de mi tienda Blue Widow A la noche antes de acostarme Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow Con la petaca en el bolsillo como Roberto Cedinho Problemas oculares, humo de Blue Widow Mi mujer en cama durmiendo y yo escribiendo Entre humo tenso, casi ni respiro En mis pulmones Blue Widow En mi sangre Blue Widow Ese Puma sabe lo que digo Sueño cambiado, mirada de bandido Da igual lo que diga vaga Esta mierda me mantiene activo Believe me, believe me, lo necesito Creerme cuando os digo que lo necesito Mirándote a los ojos con los párpados hinchados Boca secamente blanco, realmente tostado Está en mi sistema sanguíneo y neuronal So high, dejando en espacio y tiempo como McFly Don't give a bite No cojas lucha, solo descucha Tu guerra no es conmigo Disculpa, si algo me inspira Agarro el bol y lo escribo Envuelto en papel de tabaco sin filtro Charlie 55, Blue Widow Corto y cambio, me escapo Por donde he venido Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow Por la mañana al despertarme Blue Widow Al mediodía después de comer Blue Widow Por la tarde de merienda Blue Widow A la noche antes de acostarme Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Blue Widow, Blue Widow, Blue Widow Fumando hidropónica con Ruth Lulita en San Siro Yo, motherfuckers Indica de interior mi hermano Volando alto, chico Volando alto Flecto sounds, 2NP en mi mano 2NP en mi mano F Dependido del GmbH 1NP en mi mano Rob pin Todo nivel Lesb tomo 안 fritos P będ維imi